Y aquí recuperamos un fragmento de lo que ustedes pueden escuchar completo en el portal descargacultura.unam Este portal muy importante que comparte audios de los académicos y de los personajes importantes de la máxima casa de estudios de la UNAM Vamos a escuchar Así somos, entregamos la carga de los destinos y de los días a quienes vienen detrás de nosotros Hay un texto antiguo en la cultura mexicana, decían, había dos frailes, Fray Alonso de Molina y Fray Bernardino de Zagún Que escribieron mucho en náhuatl y tradujeron muchos textos y decían A estos dos viejos que saben tanto náhuatl, que se les facilite para que puedan escribir más antes de que se mueran Así estamos nosotros, antes de que nos muramos tenemos que hacer algo Yo espero que no me moriré pronto, ¿verdad? Para mí, una de las experiencias más maravillosas ha sido el que alguien en la calle me detenga Oye, usted es el del librito ese Sí señor, usted sabe que me ha ayudado Eso es maravilloso, vale más que todos los sueldos y todas las ganancias No, 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 lo que me interesa es transmitir No, 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 pero quizás novie sake No, 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 no Gracias.